Y bueno chicas, miren, yo tengo estos tarritos que yo misma hice en mi zona de lavandería. Este es como una estantería que yo estuve colocando aquí. Y no sé si ustedes alguna vez vieron en mi canal Lidia Marino estos tarritos que yo misma hice. Los hice con cinta de yute. Y miren que les estuve colocando esos lacitos, pero ya quiero cambiarlos. Quiero darles un toquecito más moderno y les voy a mostrar cuáles estuve. Miren, ahí ya tengo otros tarritos. La mayoría del dólar. Todos estos son del dólar, miren. Estas perlitas las venden en el dólar a 10 mil pesos. Son de Terrific. Para las que no las conocen, estas también son del Dollar City. Y bueno, ya les voy a mostrar qué tarritos estuve comprando para cambiar y modernizar un poquito las zonas de la... Y bueno, chicas, miren. Estuve comprando estos tarritos. Estos tarritos en las tiendas del Dollar City. Estos son unos glassware. Tú los puedes usar para muchas cosas, pero los voy a usar precisamente para colocar los detergentes. Estos tienen un precio de 12 mil pesos colombianos. Y me parecen muy lindos, muy prácticos. Además que aquí podemos marcarlos con esos marcadores de tiza o con tiza. Bueno, como tú quieras. O colocarles unas pegatinas. Bueno, entonces de estos estuve comprando dos. Estas esponjitas no son del Dollar City, pero te las quería mostrar por este lado. Son de una tienda que se llama YoYoso. aquí en la ciudad de Bogotá. Me costaron 8 mil 900 pesos. Es una tienda... Ahí está entrando un sonido. Es una tienda como china, coreana. Bueno, no sabría decirles. Pero bueno, esa no es del Dollar City. Entonces, esa no va para este video. Bueno, miren. Y aquí estuve haciendo unas compritas. Ya les voy a mostrar qué estuve haciendo acá en el Dollar City. Y bueno, chicas, miren. Estuve comprando, como siempre. Ustedes saben que a mí me encantan estas mopas. Otra, pero es Marmop. Cuesta 5 mil pesos. Es de Scrover Cleans. Y a mí me encantan muchísimo. Bueno, miren. Por aquí la tengo. Precisamente para los pisos, los baños. Bueno. Y también por acá, miren lo que estuve consiguiendo. En las tiendas del Dollar City. Vamos a ver si la puedo sacar fácilmente, chicas. Ustedes disculparán, pero es que así las guardan en. Miren, estuve comprando. Estuve comprando. Voy a quitarles esto. Este tapete para cuchillos. Me pareció espectacular. Esto protege tus cuchillos y protege también tus manos. Miren, chicas. Miren. Por solo 10 mil pesos. Porque en esta zona de acá. Miren, les voy a mostrar. Miren el desordencito que hay. Y esto lo vamos a estar arreglando también. Y hay muchos cuchillos que yo tengo aquí. Que esta zona la voy a ordenar. Y la voy a estar ordenando con este tapete para cuchillos que me encantó. Y bueno, por aquí estuve comprándome un gustico. El Ice Lambar. Me encanta esta barra de coco recubierta con chocolate. Esa es espectacular. Cuesta solamente creo que. No sé si son mil quinientos. Algo así. En la tienda de Dollar City. Y por acá estuve comprando otro. Otra. Otro de estos tarros. Arros para colocar lo que es el detergente líquido. El suavizante. Y bueno, vamos a decorar un poquito esa zona que tengo ahí de lavandería. Y chicas, miren. Yo les quería mostrar que mi esposo tenía este otro tarrito. Es igual a este. Lo tenía en su zona de café. Pero él me dice que ya no lo va a usar. Entonces yo voy a borrarle esas letricas. Miren, con estos marcadores. De tiza. Es que yo los voy a marcar. Este es de tiza líquida. Entonces esto simplemente lo voy a borrar. Y ya tengo tres tarritos. Tres tarros o botes de vidrio para darle una nueva vida, un nuevo toque a mi zona de lavandería. Bueno chicas, ¿y cómo hice para borrar el candy? Las letras candy que tenía ese tarro. Bueno, simplemente cogí un marcador permanente. Y los dibujé porque pues le pasé mucho trapito y todo mojado con jabón y no se quitó. Entonces simplemente con estos marcadores que también encuentras en las tiendas. Dollar City, Marc Permanent. Simplemente lo estuve repasando y listo. Ya quedaron los tres tarritos que vamos a reenvasar. Detergente líquido, detergente en polvo y suavizante. Entonces vamos a colocar ahí esos tres productos. Ya estuve limpiando la superficie y despejando toda la superficie. De la estantería. Por acá pues, como yo les mostré ahorita, mantengo pues todo lo que son las perlitas, los downy, los suavizantes. Bueno, todos los tengo acá de este lado. Y bueno, chicas, aquí tenemos ya los tres botecitos. Y lo que vamos a hacer es reenvasar cada líquido. Entonces, este va a ser... Este lo podemos utilizar para detergente líquido. Entonces, vamos a colocar... Detergente líquido. La verdad es que ustedes pueden colocarle etiqueticas y lo que ustedes quieran. Pues, yo lo estoy haciendo así muy rústico. Porque igual después es para mi casa y lo importante es que sepan diferenciar cuál es cuál. Entonces, miren, detergente líquido. Por un lado, detergente en polvo. Detergente en polvo. Este fue el que estuve pintando. Por eso es que está así un poquito difícil. Pero bueno, ahí existe detergente en polvo. Y por este ladito, suavizante. Suavizante. Miren. Por acá tenemos el suavizante. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el detergente en polvo. Que tenía yo en este tarrito. Esta es una idea chévere también, chicas. Miren. Estos tarritos también son del Dollar City. Y yo también. Pero miren, ya estaba feita lo que yo les había colocado que era como una pegatina. Y les había sobrescrito. Todo esto es del Dollar City. Yo le había colocado esta cinta de yute. Bueno. Entonces lo que voy a hacer es pasar de un lado a otro. El detergente. Obvio que va a estar un poquito pegadito. Pero bueno, él va a ir soltando. Miren. Ahí lo vamos a ir soltando. Y listo. Ya tenemos el primer tarrito. Si ustedes tienen más, bueno. Simplemente lo pueden re-embasar y lo vamos a tapar. Ahorita voy a arreglar un poco más estas letras de pronto con otro, con otro marcador para que se vea mejor. Por este lado tengo el detergente líquido, que también todo esto es del Dollar City, chicas, miren. Las tapitas. Las tapitas. Esta es otra idea que ustedes también pueden hacer en su casa. Las tapitas, la cinta de yute. Miren cómo se había puesto de como oxidado. La cinta de yute, bueno. Y aquí vamos a re-embasar el detergente líquido, lo más que podamos. Miren. Vamos a re-embasarlo. Miren ya cómo se había oxidado, miren eso. Por eso también decidí cambiarlos, porque ya estaban bastante regulares. Y voy a rellenar un poquito más con este detergente que me encanta, Dersa, de manzana. Vamos a rellenar más el tarrito, lo más que podamos. Estos sonidos de las burbujas, chicas. Aquí ya tenemos buen detergente. Y miren, simplemente lo que vamos a hacer es colocarle la tapita, miren. Y por este lado el suavizante. Perdón que me haya metido ahí así, pero miren. Todos estos eran del Dollar City. Y yo lo que voy a hacer es simplemente, esto lo hice también con cosas del Dollar City. Miren las tapas cómo se oxidaron. Y lo que voy a hacer es que, este también lo conseguí en las tiendas del Dollar City. No me acuerdo si me costó 10 mil pesos, pero también lo consigues ahí en la tienda del Dollar City. El suavitel complete, todo en uno. Y lo que vamos a hacer es terminar de rellenar. Terminar de rellenar. No mucho hasta arriba para que no se nos vaya a... Y miren, chicas. Detergente líquido, detergente en polvo y suavizante. Miren, chicas, cómo se han quedado ya los botecitos. Nos han quedado bien lindos, bien lindos. Esta es una ideita que ustedes pueden hacer con estos botecitos del Dollar City. Que me parecen muy prácticos para todo, para todo. Pero para que tu zona de lavado se vea bien linda. Estos botecitos te van a quedar espectaculares. Y por solo 12 mil pesos cada botecito. Miren, chicas, cómo los coloqué acá en el área de la repisa de la lavandería. Por acá tengo bastantes tarritos. Como les digo, generalmente uso. Y por acá, bueno, acá quedó más despejadito. Yo creo que podría colocar incluso algo como para decorar. No sé, de pronto este pollito por aquí. ¿Ustedes qué dicen? O colocarle, no sé, alguna plantita. Miren, yo acá abajo tengo unas plantitas, chicas. Yo tengo este mueble. Y en este mueble tengo de todo. Un día chimoseamos ese mueble. A ver qué cosita Dollar City hay ahí. Pero también le puedo colocar una de estas plantitas. Ya les voy a mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!